Si estás viendo este video es porque te interesa saber, te interesa conocer cuáles son los uniformes que realmente vale la pena conseguir en este juego No importa si eres nuevo, si tienes 3 meses, si tienes 1 año, si tienes 2 años, si tienes desde que salió el juego Siempre es bueno conocer la opinión de alguien para saber qué tipo de uniformes son los que piensa, por ejemplo yo, que valen la pena Y pues si, este video es más que nada para eso, para darles a conocer para mi cuáles son los mejores uniformes para tener en el juego Y pues dicho eso, comencemos ¡Drago! ¡Suscríbete al canal! Hay algunos comentarios muy recientes que me preguntan o me dicen que haga un top de uniformes, que ponga una guía de uniformes o algo sobre uniformes ¿Cuál les recomiendo? y todo ese desmadre Entonces pues bueno, vamos a hacer este video porque la verdad yo no lo tenía pensado Pero pues ya que me lo están solicitando, pues vamos a hacerlo Aprovechando obviamente que tenemos la oferta de uniformes Si nos vamos al apartado de uniformes Hay unos que te recomienda ya de por sí el juego Y ahí está el apartado donde puedes ver todos Ahora, hablemos en plan de todos los uniformes Y voy a tratar de dividir de cierta categoría los uniformes En plan hablando, por ejemplo, 3 o 4 uniformes que yo recomendaría para los más nuevos 3 o 4 uniformes que recomendaría para los que ya van un poco más avanzados en el juego Y otros, ¿cuántos uniformes si quieres mejorar en tus batallas de alianza? Yo no la juego, pero sé que uniformes o que personajes son los que más se necesitan Para las batallas de alianza Entonces podría dar mi punto de vista Igual si no está tan acertado Pues déjenme en los comentarios para aprender de los que sí juegan batallas de alianza Entonces, vamos a comenzar Les voy a decir para mí los mejores uniformes para comenzar en el juego Normalmente en las guías que yo he subido de inicio en el juego Siempre les he recomendado Siempre, y lo voy a seguir recomendando Que uno de tus primeros personajes en 6 estrellas O inclusive que sea el primero Y posiblemente hasta tu primer tier 2 Sea Sharon Rogers Por ende, recomiendo que este sea de tus primeros uniformes Cierto que Sharon Rogers sin uniforme es muy buena Inclusive en 6 estrellas sin uniforme te puede servir bastante bien si vas comenzando Este puede ser una de tus primeras opciones Pero, ¿qué pasa? Me he encontrado con muchos nuevos Que por ejemplo suben al capitán a 6 estrellas Inclusive lo suben a tier 2 Entonces te recomendaría obviamente el uniforme de Infinity War Nos regalan uno Nos regalan este uniforme de la era de Ultron Pero es muy malito Entonces para sacarle el mayor potencial que puedas tú en ese momento a tu cuenta Te recomiendo 100% El traje del Capitán América Aquí, este, para evitar hacer este video lo más largo Este, perdón, para hacerlo lo más corto que se pueda Vamos a hacer esto Si estás empezando Revisa tu cuenta ¿Cuáles son los personajes que estás subiendo a 6 estrellas? Supongamos rápidamente que estás subiendo a 6 estrellas A Sharon Rogers No sé por qué abrí Hall Buster A Sharon Rogers Estás subiendo al Capitán América Y estás subiendo a, yo que sé Por ejemplo a Spider-Man Entonces ¿Cuál uniforme te recomendaría Este Que compraras? De Sharon Rogers El Capitán América O Spider-Man Pues yo te recomendaría más El del Capitán América Porque el Capitán América Te puede ayudar más para otro tipo de misiones Jefes mundiales Aunque el de Spider-Man también Pero con menos equipación O con una equipación más básica El Capitán América te puede servir más que Spider-Man Entonces Si estás comenzando Este Tu cuenta Revisa qué personajes estás subiendo O que Supongamos que subiste al Soldado de Invierno a 6 estrellas En vez de subir al Capitán América O subiste a Iron Man O no subiste ninguno de esos Y subiste Yo que sé A Puño de Hierro O al Black Ball Entonces tienes que revisar tu cuenta Puedes investigar un poco más Puedes ver reviews De uniformes tanto mías Como de otras personas Solamente para que te des una idea De lo que puede hacer O de lo que pensamos Acerca de esos uniformes Tienen que investigar Porque a muchos Se les hace muy fácil Llegar y decir ¿Qué me recomiendas? Esto, esto y esto Pero En realidad Todo va a depender De cómo tengas tu cuenta Qué personajes Estás subiendo Lo que sí debes evitar Siempre Es comprar un uniforme De un personaje Que no tengas Porque supongamos Que compras el uniforme De Quicksilver Pero no tienes A Quicksilver No vas a poder usar Ese uniforme Acabas de desperdiciar Cristales Pero me vas a decir Pero en algún día Lo voy a subir Y ya voy a tener El uniforme Pues bueno Vas a perder 1050 cristales Que vale con descuento O algo así Y no lo vas a poder usar Hasta que saques A Quicksilver Y lo subas A 6 estrellas Para que te pueda servir En lo más que se pueda Entonces siempre Revisa tu cuenta Supongamos que subes A Loki A Sharon Rogers Y subes a Iron Man ¿Cuál te recomiendo? De los tres Te recomendaría más El de Loki Loki es el personaje Que menos mejoras Tienen 6 estrellas En uniforme Y por ende Ocupas un uniforme Entonces te recomendaría Más el de Loki Entonces también Tienes que revisar Tanto qué personaje Es el más malo En 6 estrellas En uniforme Y el que es más bueno En 6 estrellas En uniforme Entonces tienes que saber Más o menos del juego Este simplemente Es una guía Como para darte Una idea De que puedes comprar Al final te voy a decir Todos los uniformes Que para mi vale la pena Que tengas en tu cuenta Siendo bueno Muy nuevo Proazo De lo que sea Te voy a decir Este si Este si Este si Este si Este si Y los demás No los compren Porque no vale la pena Cierto es Que si por ejemplo Tienes el uniforme De Ebony Mow De Fawces Y lo quieres mejorar A Mítico Pues te va a pedir 5 uniformes Para poder sacar El mayor potencial Eso ya sería Aparte También hay gente Que compra el uniforme De Doctor Strange O el uniforme De Wolverine Y lo tienen En 3 estrellas Tampoco hagan eso No les va a servir Absolutamente De nada Y menos de esos Personajes Que sus misiones Son muy tardadas Aprovechen sabiamente Sus cristales Y úsenlo en personajes Que ya tengan En 6 estrellas Nunca en 5 Nunca en 4 En 6 Cuando los tengas En 6 estrellas Ya piensas En comprarles El uniforme O bueno Al menos eso Yo te recomendaría A ti ¿Sabes? Y ahora Para los que son Un poco más avanzados En el juego Supongamos Que ya te pases Los jefes mundiales Y quieras empezar A entrar al mundo De los jefes mundiales Definitivos Obviamente No todos los uniformes Son muy buenos Para esa categoría Entonces aquí Yo te recomendaría Y para hacerlo más fácil Casi todos los uniformes Que cuestan 1050 cristales ¿Cuánto cuesta este? 1050 cristales En descuento Son buenos Voy a englobarlo Para que el video Sea más rápido Todos los uniformes De Infinity War Valen la pena Todos Absolutamente todos Si quieres el de Thor Compra el de Thor Si quieres el del Capitán Compra el del Capitán Si quieres el de Iron Man Si quieres el de Star Lord Cómpralos Valen la pena Cierto hay Que por ejemplo El de Groot Y el del Mapache A mi no me gustaron No siento que mejoren mucho Puedes evitar comprarlos Al menos de que te sirva El personaje O a ti te guste Pues ya se lo compras Los Los trajes De los uniformes Del hombro hormiga Yo diría Que No mejoran tanto O sea si mejoran Pero si lo estás agarrando Para ser Persona intermedia O persona nueva No te recomiendo Esos uniformes Porque va a llegar Un momento En el que no les vas a poder Sacar mucho jugo Con una equipación Muy básica Entonces Englobando Todos los uniformes Que yo recomiendo Para los nuevos Y para los de Mediano Mediano Tiempo En el juego Todos los de Infinity War 100% Recomendados Luego hay otros Uniformes De otros personajes Que son un poco Más complicados De conseguir Como Wempul O Inferno O Buitre De esos tres Los que yo recomiendo Es el de Inferno Y el de Buitre Otro uniforme Hay otra cosa Que quiero tocar rápido Los uniformes De los personajes De paga Estos uniformes Solo se suben O con biometrías De compra O con un megavale Uniforme Entonces para que sepan Cómo subir sus uniformes Ahora Ya que les dije Que todos los trajes De Infinity War Valen la pena Vamos por los trajes De Pantera Negra El traje Del paquete De Pantera Negra Es muy buen uniforme Lástima que no lo puedas Comprar por separado Te obligan a comprar Este paquete Que la verdad Puede ser que Llega un momento Que ya pienses Que es un desperdicio Te dan Un vale CTP Es un cromo Pero de ahí en fuera Yo no lo veo Tan tan bueno Pero el uniforme Si vale la pena Que lo tengan Es muy buen uniforme Al igual que el uniforme De Shuri También es un excelente uniforme Pero el uniforme De De este wey Mejora muy poco En realidad Este personaje Ni siquiera les recomiendo Que lo tengan Al menos de que se compren El paquete de Black Panther Pues para que puedan pasar Su misión Ya hablamos De los uniformes De Infinity War Ya hablamos De los uniformes De El Hombre Avispa El Hombre Avispa Personajes utilizar Pues bueno Voy a tratar De hacer esto Lo más claro Que pueda Hay batallas De alianza Totalmente diferentes Obviamente En la batalla De alianza Mucho depende De tus cromos Necesitas tener Muy buenos cromos Para sacar Un mayor puntaje Un mayor puntaje Pero hay ciertos días Día de combate De combate de villanos Bestia De combate de villanos Bestia es muy buena opción Sacar un mejor puntaje En batalla de alianza Extrema Día de detonación Te recomiendo El traje De cable Ese traje Es muy bueno Te ocupas Eso si Tener Muy en cuenta La rotación De tus habilidades Obviamente Entre más equipado Tengas a cable Que puedas mejor Obviamente Tus cromos Va a depender mucho Pero este es el uniforme Que al día de hoy Hace más puntos En batalla de alianza De extrema de detonación Entonces Te recomiendo Adquirirlo Si quieres Hacer Buen puntaje En batalla de alianza Aunque yo En mi cuenta Cuando juego La batalla de alianza Utilizo la bruja Escarlate Y hago más De un millón De puntos Entonces también Te la podría recomendar Si no tienes a cable O subiste a la bruja En vez de subir a cable Y quieres jugar En batalla de alianza La bruja Te puede hacer Muy buen paro En batalla de alianza ¿Qué otros tenemos? En la de velocidad Te recomendaría El traje De ¿Dónde está? El soldado de invierno De los mejores uniformes Que hay Para la clase De velocidad O puedes usar El traje de quicksilver O el traje Del soldado de invierno Son los mejores uniformes Para batalla de alianza Luego tenemos El de la batalla De alianza De mujeres universales Aquí Este Muchos usan El nuevo de medusa Yo utilizo Cuando la juego Utilizo El uniforme de satana Entonces Para resumir Este video En la ronda Número 2 Que es universal Superhéroe Te recomiendo A Thor Tenerle el traje De infinity war Yo creo que es el mejor Este personaje Universal varón Que puedes usar Ahí A menos de que tengas A Nova En tier 2 También Nova Es muy buen personaje Para la batalla De alianza extrema Pero como estamos Hablando de uniformes Te recomendaría Aquí 100% A Thor Infinity war Tier 2 Y si puedes Tier 3 Todavía mejor En la clase De combate De superhéroe Te recomiendo Capitán América Con el traje De infinity war Si lo puedes Subir a tier 3 Mejor En la ronda De detonación De género varón Te recomiendo A Cable Es el que Hace más puntos Yo en mi caso A veces utilizo Iron Man Entonces Porque yo lo tengo En tier 3 Pero si quieres En plan Hacer más puntos Ocupas el de Cable En el de Universal Supervillano Puedes usar Tanto a Thanos Como a Corvus Luego tenemos Velocidad superhéroe Te recomiendo El traje del Soldado de invierno Y el traje de Quicksilver Y en la ronda 8 combate Supervillano Te recomiendo El traje de bestia Para que puedas Potenciar Por ejemplo Yo uso Apocalypse Para que puedas Potenciar Apocalypse No por el liderazgo El liderazgo No le sirve Lo que le sirve Es la potencia Que te da El tier 2 de bestia Y las bonificaciones Con la habilidad Número Para las batallas De alianza Por ejemplo El de supervillano Mujer Supervillano Mujer Te recomendaría El uniforme De medianoche Próxima Y que le metas El liderazgo De gila La gila La puedes usar Sin liderazgo Pero no estoy hablando De batalla De alianza El personaje Que más te recomiendo Es de medianoche Próxima El uniforme De medianoche Para ese día De batalla De alianza Velocidad Superhéroe Mujer Bueno Si en este día La verdad Yo uso Aluna Snow Pero un traje O un uniforme Que te puede servir Bastante Es de la viuda negra Infinity War De los mejores Uniformes De mujer Velocista Que hay en este momento O inclusive El de Shuri También puede serte Muy útil Luego tenemos El día de combate Mujer El uniforme De Capitán América Femenino Si lo tienes En tier 3 Es mucho mejor Eso es lo que más Te puede servir Para este día Luego tenemos El día de velocidad Supervillano Que aquí La que más usa Es Ghost Porque velocistas Supervillanos La verdad No sé Que otros personajes Hay Buitre Por ejemplo El uniforme De Buitre Es el que yo uso Si es cierto Pero ahorita Lo mejor que hay Para este día Es Ghost Con el uniforme Luego tenemos Detonación Supervillano Y pues en el día De detonación Supervillano La verdad No sé Si hay alguno Con uniforme Que valga la pena Yo en realidad En ese día Utilizo Magneto Entonces Creo que no hay Uniformes De supervillanos Detonante Entonces ojalá Algún día Le metan Un uniforme Magneto Para que podamos Ponerlo en esta lista Y pues bueno En sí Este Esas son las recomendaciones Uniformes Que yo te puedo hacer Para resumirte Todo el video Todos los de Infinity War Valen la pena Los de Black Panther Solo el de Black Panther Y Shuri Luego tenemos por aquí Los de los X-Men Te recomiendo El de Wolverine El más nuevo El de Lo ves No lo ves No este Este uniforme Es el que te recomiendo El de Marvel Now Y luego para decirte Que uniforme te recomiendo Y que no Pues aquí vamos a darle De esta línea Los que te recomiendo Si eres muy nuevo O si tienes estos personajes En 6 estrellas Capitán y Thor De esta línea Si quieres empezar A jugar batallas de alianza Cable Y Bestia De esta línea Ninguno la verdad Posiblemente el de Cíclope Si quieres mejorar Un poco su liderazgo Pero de ahí en fuera Todos son muy básicos Algunos me dirán Que el de Punisher Es bueno Pero Punisher No es un personaje Que yo te recomiendo Para algo Luego en esta El de Corvus Es de los mejores Uniformes De hecho es el mejor Uniforme de esta De esta línea De aquí no te recomiendo Bueno el de Ghost Si subes a Ghost Es buen uniforme Y te puede servir Para el día de batalla De alianza De velocista Super villano De esta línea La verdad no te recomiendo Ninguno El de Groot Mejora pero muy poco Pero de aquí ninguno De aquí te recomiendo Que compres El de Hull Buster Y el de Inferno Son los mejores Uniformes A mi parecer De aquí el de Medianoche Es el que más te recomiendo De aquí El de Black Panther Sin duda alguna Este El de la Pantera Negra De la película No El nuevo El de Black Panther Este uniforme Es el bueno El de Civil War Caca Luego el de aquí El de Shuri Es el mejor uniforme Digo a ti te pueden salir Diferentes Porque yo tengo Varios uniformes Ya adquiridos Y que no me salen Aquí arriba Pero ya que bajemos Te voy a decir Cuál es El de Star Lord Infinity War Es este El de Infinity War Este es el mejor uniforme Que puedes adquirir Luego aquí el de la Viuda Negra Es muy útil El de la gente Venom También Y el de la Bruja Escarlata Es increíble Wither te lo recomiendo Sharon Rogers Te lo recomiendo Doctor Strange Infinity War Te lo recomiendo Elsa Te lo recomiendo Ebony Maw Te lo recomiendo De aquí La verdad Ninguno Aquí el Thor Ragnarok El de 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 Thor Ragnarok Iron Man Infinity War Iron Man Infinity War Este de Wolverine Que ya les había mencionado Loki Ragnarok Aunque ya estamos A escasos días De que salga El nuevo uniforme De Loki Este te lo sigo Recomendando Luego aquí Te recomiendo El traje De Quicksilver Aquí te recomiendo El traje De Satana El traje De Soldado de Invierno El traje De Sif El traje De Spider-Man Infinity War Thanos Infinity War Y Anti-Venom También es muy buen uniforme Esos son todos Los uniformes Que yo te recomiendo Revisa La Revisa esta lista Otra vez Revisa que personajes Ya tienes Con 6 estrellas Que uniformes tienes Que otros uniformes No tienes Espero que esta guía De uniformes De cuáles son Los mejores Para empezar Los mejores Para ser intermedio Para mejorar En batalla De alianza Y en general Los que te recomiendo Que tengas en tu cuenta Y los que La verdad Pueden ser Bastante Que quería buscar Los que no son tan necesarios Pues ni siquiera Los mencioné Obviamente Ya sabes Que si compras Un uniforme Va a mejorar De cierta manera Tu personaje Obviamente No todos los uniformes Son lo que Uno esperaría Uno son muy básicos Por la antigüedad Que ya tienen En el juego Entonces Esto es actual Esto es actual Este Son los uniformes Que yo En este momento Te puedo recomendar Los uniformes Que pueden O que deberías De tener en tu cuenta A mi me faltan Muchos de los que Les mencioné Pero pues bueno Entonces Dicho eso Espero que te haya gustado Esta guía Te agradecería Si dejaras un like Lo compartes Con tus amigos Y te suscribes Si eres nuevo Así que bienvenido Mi amigo Y pues bueno La palabra secreta De este día Que sea Uniforme Si dejas un informe En los comentarios Sabré que llegas hasta acá Y te lo voy a agradecer Y dicho eso Yo me despido Así que Adiosillo Cara de pillo Fin de la transmisión